Honorable Diputado Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Norman Quijano, honorables señoras y señores diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, honorables señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, señoras y señores, muy buenas tardes. Durante este año de gestión, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registra avances significativos en la gestión ambiental en el país. Los que se enmarcan en el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente y en las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo y en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio, los cuales están alineados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible hacia el año 2030, la Declaración de Sendai sobre Reducción de Riesgos de Desastres y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. En materia de cambio climático, señores diputados y señoras diputadas, pero particularmente en materia de adaptación, registramos notables avances con la implementación del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes. Actualmente, tenemos un acumulado de 126.482 hectáreas con procesos de restauración en marcha, realizados con la participación de diferentes sectores del país, entre los cuales se destacan las municipalidades, asociaciones de municipios, organizaciones no gubernamentales, ADESCOS, instituciones del gobierno, organismos de cooperación, entre otras. En ese marco, la plantación del año pasado, la Plantatón 2017, sobrepasó la meta de plantar 1.5 millones de árboles de especies frutales y forestales. Gracias a la movilización de unos 20.000 voluntarios de alcaldías, organismos de cooperación, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, iglesias, convocados por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, y para ello se contó con una red de 58 viveros localizados en diferentes puntos del territorio. Se ha preparado la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y el primer informe bienal de actualización, BUR. Así, también, se ha publicado el primer informe de seguimiento al Plan Nacional de Cambio Climático de los avances obtenidos en sus primeros dos años de implementación como parte de los compromisos asumidos por el país. En materia de reducción de riesgos de desastres, hemos fortalecido los servicios del clima, cualificado el Centro de Monitoreo de Amedazas Naturales con un monitoreo sistemático y permanente de los fenómenos naturales y poniendo a disposición del público la información confiable oportunamente. Los sistemas de alerta temprana se han ampliado a 33 e integran hoy 111 municipios que presentan alto riesgo y se han fortalecido sus capacidades en el monitoreo para las amenazas naturales. Estos sistemas están apoyados por más de 400 observadores locales que voluntariamente contribuyen en el monitoreo y en la alerta a sus comunidades ante el posible impacto de un fenómeno de origen natural. Este año se publicó el primer Informe Nacional del Estado de los Riesgos y las Vulnerabilidades y el primer Informe de Estadísticas Ambientales correspondiente al anuario 2016. Es relevante también informarles que se ha continuado con el proceso de elaboración de la zonificación ambiental y uso de suelo con sus respectivas directrices de actuación, alcanzando a la fecha una cobertura del 62% del territorio nacional, las cuales se encuentran disponibles a la población en el sitio web del Ministerio. En materia de la gestión de los recursos hídricos, con mucho beneplácito, señores diputados y señoras diputadas, les informo que el Informe de Calidad de Agua emitido a finales del año pasado expresa que hemos mejorado la calidad del agua superficial del país pasando del 7 al 32% del agua de buena calidad. Se ha elaborado el Programa de Descontaminación de Ríos Urbanos para el Acelguate, nuestro río metropolitano, el Plan de Acción para su Descontaminación en un plazo de 10 años. Hemos iniciado acciones en el río Zumpa, donde nos alegra informarles que el 75% de la industria está en proceso de construcción o finalizada sus plantas de tratamiento de aguas residuales. En la quebrada del Piro, se tiene el diagnóstico de procesos productivos para 19 industrias y 16 planes de mejora para el fomento de la producción más limpia. Y en el río Tomayate, se ha iniciado el inventario de las fuentes contaminantes. También para el río Sucio, se elaboraron 10 planes de mejora para las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales entregadas para su implementación a sus titulares. También, en materia de gestión del agua, se ha continuado en la mejora de la institucionalidad de la gestión del recurso hídrico. Se ampliaron las redes de monitoreo de agua superficial con la instalación de 7 nuevas estaciones. Y las redes de monitoreo de aguas subterráneas con la incorporación de 7 pozos a la red de registro automático, lo cual viene a fortalecer el sistema de información del recurso hídrico, SIGI, que se alimenta con las mediciones sistemáticas realizadas en las 43 estaciones de la red hidrométrica nacional y los 100 puntos de monitoreo de aguas subterráneas que tenemos. El Laboratorio de la Calidad de Aguas instalado en el mar logró su certificación de acreditación en el Sistema Nacional de Calidad. En el marco del convenio de cooperación entre el Ministerio y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, se fortalecieron capacidades de actores locales en las 9 zonas hídricas priorizadas en el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, proceso que finalizó con la integración de 7 mesas hídricas para la gestión del agua. También les informamos que en materia de protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, hemos continuado con el fortalecimiento del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, con la conformación del Comité Nacional Ramsar y los Comités Locales de Humedales. Asimismo, hemos integrado la red de observadores locales de humedales con 200 líderes de comunidades que habitan en los 8 humedales de importancia internacional. Asimismo, se ha ampliado el Área Protegida de Humedales con la declaratoria como sitio Ramsar, el humedal, los cóbanos. Y se han declarado en este año 43 islas de Manglar de la Bahía de Jiquilí. Se tiene la implementación del Plan Nacional para el Mejoramiento de Humedales y el Plan Nacional de Educación, Concientización y Participación en Humedales. Este año se firmaron 13 convenios para la gestión compartida con planes de manejo para 24 áreas naturales protegidas y se pusieron en marcha planes locales de aprovechamiento sostenible como modelo inclusive para la gobernanza en el manejo de los recursos naturales. En la pasada época seca se combatieron oportunamente los incendios forestales atendiendo un total de 40 incendios en 23 áreas naturales protegidas y en sus zonas de amortiguamiento. La detención de los incendios con prontitud fue posible gracias al monitoreo satelital de los puntos de calor que son parte de la alerta temprana que tenemos instalada. Por otro lado se han impulsado acciones para proteger las especies amenazadas y en peligro de extinción con la implementación de planes de conservación de especies prioritarias la atención y rehabilitación en centros de rescate del Ministerio y otras instituciones y la realización de una serie de operativos de combate al tráfico de especies en coordinación con la Policía Nacional Civil la Autoridad CITES y la Interpol. En materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales se encuentra en su fase final de construcción la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Metapán en el marco del Plan Trifinio y se han entregado las propuestas de rehabilitación de las plantas de tratamiento de Huayúa, Puerto del Triunfo y Suchitoto a fin de que los rastros se sometan al proceso de regulación y cumplimiento de la normativa ambiental también se elaboraron los lineamientos para el diseño y funcionamiento de rastros los lineamientos para la adecuación ambiental de rastros y lineamientos para el cierre técnico de los mismos así también se actualizó el inventario nacional sobre la situación de rastros municipales y la caracterización de vertidos de una muestra de tres rastros más representativos en este periodo hemos alcanzado avances significativos en la regulación de las aguas residuales con revisión del reglamento especial de aguas residuales la elaboración de un nuevo reglamento salvadoreño para las aguas residuales hemos diseñado y establecido los lineamientos para el funcionamiento de rastros los lineamientos para el reuso de aguas residuales y la propuesta de cánones por uso y aprovechamiento y vertido en materia de residuos sólidos y peligrosos señores diputados señoras diputadas las asociaciones municipales de Asinorno en la unión Asemusa en Santana y Amusnor en Chalatenango que integran las tres veintiséis municipios cuentan con rellenos sanitarios modernos y equipados con capacidad de recibir unas trescientas cuarenta toneladas al día está en operación la plataforma informática que monitorea y le da seguimiento el manejo de los desechos sólidos municipales los sitios de disposición final y las plantas de compostaje un esfuerzo importante ha sido la elaboración de instrumentos para el manejo adecuado de desechos peligrosos contemplados en los convenios y protocolos subcritos por el gobierno de El Salvador tenemos actualizados el inventario de sitios contaminados y es permanente el seguimiento a los sistemas de tratamiento de los desechos bioinfecciosos en materia de participación ciudadana educación ambiental y acceso a la información también les informamos que hay que destacar la presentación del plan El Salvador Sustentable producto de dos años de trabajo de los más diversos sectores nacionales que conforman el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad con ASAP también nos agrada informarles que con la participación de más de 400 personas voluntarias se conformó la red de observadores locales ambientales ROLA para el registro de información sobre amenazas antrópicas que opera en los 14 departamentos del país en materia de educación ambiental en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación se han realizado dos iniciativas claves para la institucionalización del tema de cambio climático y gestión de riesgo en el sistema educativo nacional también se trabajó la segunda serie de los módulos temáticos de autoformación el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha logrado mayor posicionamiento tanto nacional como internacional generar y poner a disposición información de manera ágil y oportuna es la característica de esta institución y lo demuestra con ser el Ministerio con la mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales el sitio web del Ministerio del Ambiente muestra más de 19 millones de conexiones en el periodo que hoy informamos las cuales fueron generadas por más de 2.5 millones de usuarios obteniendo un récord institucional también el mar se ubica entre las mejores instituciones de gobierno en el manejo de la información pública y oficiosa obteniendo una ponderación de 9.65 una ponderación de 9.65 puntos respecto a la escala de 10 según la evaluación realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública también hay que destacar señores diputados señoras diputadas el clima laboral el nivel organizacional y las relaciones de trabajo apropiadas y armónicas en nuestro Ministerio está vigente un contrato colectivo que fue negociado entre el Sindicato de Trabajadores del Mar y los titulares del Ministerio el cual garantiza la estabilidad laboral y el goce de los derechos laborales así también se aplicó un nuevo sistema de evaluación del desempeño del personal que integra factores de competencias cumplimiento del plan operativo anual metas operativas y el logro de la ejecución de la inversión pública hemos avanzado en la instalación del sistema de salud y seguridad ocupacional al identificar los riesgos en los puestos de trabajo en la aplicación de la política de calidad del Ministerio del Medio Ambiente se ha mejorado el sistema de planificación y seguimiento al integrar una aplicación informática que registra los datos de los años 15, 16 y 17 se tiene el 83% de los procedimientos que están documentados y en proceso y se han realizado mediciones de satisfacción sobre los servicios que brinda el Ministerio del Medio Ambiente a la ciudadanía también señores diputados señoras diputadas nos agrada informarles que durante el presente periodo se tuvieron en ejecución 10 proyectos de cooperación no reembolsable y uno reembolsable 6 proyectos fueron aprobados y 20 proyectos fueron gestionados por un monto de 163 millones 500 mil dólares el presupuesto gubernamental asignado al Ministerio tuvo una ejecución satisfactoria registrando un cumplimiento del 94% del monto total correspondiente a 20 millones 825 mil dólares hasta aquí mi informe señor Presidente señores y señoras miembros de la Junta Directiva